Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Un nuevo video. Vamos saliendo ahorita de el metrotren. Ahorita nos dirigimos hacia ¿cómo se llama? El mercado de mariscos. Vamos saliendo ahorita del metrotren. Y como les digo, ahorita ahorita nos dirigimos hacia el mercado de mariscos. Estamos aquí en las 5 de mayo bajándonos ahorita del del tren. Vamos a caminar de aquí hacia el mercado de mariscos. Vamos a ir a ver cómo están allá los precios del mariscos. Y pues correo. Ok, hoy sí ya vamos saliendo de aquí del 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 metro tren y de las 5 de mayo. Y ahora vamos a caminar hacia el mercado de mariscos. Vamos a pasar por ¿cómo se llama? al perejil no, 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 no. No se llama perejil como es que le dicen Marañón. Marañón. La zona paga Marañón. Vamos a pasar por ahí. ¿Qué es la zona paga Marañón? Esa viene siendo la estación de buses que van para diferentes puntos de la ciudad de Panamá. Bueno, nos vamos a vamos a meter ahí y nos vamos a pasar por ahí. ¿Qué viene siendo? Aquí en frente. Esta es la estación Marañón. Esta es aquí en frente. Todo esto de allí viene siendo la estación Marañón. Si ven un montón de buses que vienen saliendo de ahí y todos esos buses van para diferentes lugares de aquí de la capital. Está temprano y este sol se puso algo fuerte. Ahorita estamos aquí en la sombra. Pero al salir de aquí al salir aquí van a ver el solazo. Bueno, ahí está la estación Marañón donde uno se sube para el bus transborda de buses. Ahí está. Esa es. Bueno, seguiremos caminando hacia el mercado de mariscos. Bueno, ojalá de que no nos hagan copio rey por esa música. Vamos a ver si le ponemos otra música encima de la deza. Ahora hay que ese mezcle y no hay que copio rey. Bueno, si se fijan aquí al costado aquí a los lados hay fondas así le dicen aquí fondas a eso donde venden comida. Ahí venden comida típica panameña. frituras también no frituras aquí viene haciendo arroz por otros que vienen haciendo frijoles una pieza de pollo o de carne con dos pedazos de plátano frito que aquí le dicen tajaba o si no o si no también le ponen en vez de los frijoles que le dicen pirotos lentejas todas se ven ahí en esas fondas en esos restaurantes bueno tuve que borrar un montón de cosas para que tenga suficiente espacio aquí en el teléfono porque este no tiene memoria una y dos el teléfono no agarra mucho espacio entonces este con dos tres aplicaciones que que tenga y más lo que haya grabado después me sale que no suficiente memoria o me corta el video y yo me quedo hablando según pensando de que estaba grabando y cuando me vengo a dar cuenta a la hora de la hora no está grabando ya me ha pasado varias veces eso que me he quedado yo con la palabra de la boca porque yo habla 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 y cuando vengo a ver que quiero decir una pausa el teléfono ya está no apagado que no cortaba el video porque no hay este suficiente mi amor hay hasta barbería y todo eso ponen aquí bueno llegamos a la famosa cinta costera allá un puente ahí viene siendo la cinta costera cual un couple de ering Bueno, ahora vamos a esperar que nos dejen pasar aquí en los carros Allá es el mercado de mariscos, allá enfrente Vamos a entrar por el otro lado, no por la zona frontal, no por el costado Para que vean que aquí en la misma área del mercado de mariscos tienen restaurante Donde uno puede venir a disfrutar todo tipo de comida marítima Camarones, cangrejos, pescados, filetes, de toda clase Cócteles, toda clase de comida marítima Por eso voy entrando de este lado Para que ustedes vean que tienen variedad Aunque por esto de la pandemia Varios de esos puestos no los han abierto Porque vine ya hace como dos meses Que vine a pasear con el chile aquí Y me finge que no todos estaban abiertos Toda esta zona de aquí, los comedores Ahí se van a fijar ustedes Bueno Esta es la cinta costera 1 De ahí para enfrente hasta llegar a partir Eso Este de ahí Cinta costera 1 Para el otro lado Del lado donde vamos a ir caminando Para allá está la cinta costera 2 Y cinta costera 3 Que acabo de hacer un video Por ahí les voy a dejar el enlace Una de las esquinas Estos son los restaurantes Que les digo Pueden hasta alquilar bicicletas aquí Hice el video con coco y Y como se llama Y chile Una cinta costera 2 Cinta costera 3 Ahí están los restaurantes No me meto porque si me meto de ahí Los merceros comienzan a A decirle a uno Que vengan a comer Que tenemos las mejores comidas Mejor a cocteles Bla 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 Y un montón de cosas Para evitar eso Voy por aquí afuera Más adelante Si voy a tener que meterme Porque voy a tener que salir A Nuestra Me listo Ah este es el muelle De el muelle Ese es el muelle De aquí Bueno Ese es el muelle De como se llama De aquí De aquí De la cinta costera Bueno Ya van a investigar Como les digo Aquí voy a caminar Hacia El mercado de mariscos Esta es una parte De los restaurantes Que yo les digo Esta es una parte Además del otro lado Donde no camine Que les dije Que no quería caminar Bueno Bueno Ahí está la otra parte Y ahí vamos Llevo una sed Y es lo mismo Porque voy caminando Y voy hablando Están las postales No sé si lo alcanzaron A ver Llevo una gran sed Y me siento cansado Me están lavando el piso Pero que me mojé el zapato Siento algo húmedo A un costado del zapato Bueno Voy a salir De aquí De la área De restaurante Y nos vamos a dirigir Hacia el mercado de mariscos Ahí está el letrero Ahí dice Mercado de mariscos Vamos hacia adentro Listo Vamos a ir 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 ¿Qué me ha dado sed? ¿Qué me ha dado sed? La mar La mar Bien El pulpo Palamada Victoria Hola mi amor El pulpo original Alcorrino Camarón pedado Camarón poca vecita Arlejita Camarón pití Marisco misto Almejas Camarón rabalí Deme dos libras De esto Es una fileta Es una fileta Es una fileta Por vida Por vida Por vida Mero 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 Madrún Por vida Por vida Margo de buen tamaño Grande y vivo Miren Está bien vivo ¿Cómo está la ligadete? ¿Cómo está la ligadete? ¿Este es? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? ¿Este es? ¿Qué pescado es? ¿Vargo? 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 ¿Para ver cuánto sale el 4? ¿Cuánto? ¿Vargo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿7 libras? ¿Limpia el 0, patrón? ¿Cuánto ahí? ¿7 libras por... Por 1.75? ¿Qué? Si no me equivoco son 12.25 12.25 ¿Limpia, limpia, por favor? ¿Cuánto le dijo? Está boluda la venta Ah, sí Bueno, primeramente Dios Esto cambia Primeramente Dios Gracias Para que vean cuánto hay Hay varios lugares Hay mucha aparición Para que cojan ahí ustedes Muchas gracias amigo Gracias Gracias papá Está buen día, gracias Bueno Ya llevamos el pescado Ya llevamos el marisco Y los camarones Que es lo que quería conseguir Nada más que aquí tiene un olor peculiar Pero se acostumbran Aún no se acostuma Ya se fijaron Más o menos Cómo está aquí La variedad Los precios Bueno, eso era todo Hasta aquí les dejo el video Terminamos Arreglar Y a la próxima Por favor Si te gustó Este video Dale like Dale like Comenta Comparte Suscríbete Suscríbete Dale like Bueno Chao Chao Todo eso es parte De ir al mercado marisco Donde están las comidas Comedores Y todo eso Allá está el mercado marisco De aquel lado de allá Allá están los comedores Allá está el muelle Y el pescado El pescado más chorreón Ok pues Los dejo con estas tomas de aquí Chao chao Bye bye Suscríbanse Dale like Y compartan Como les estaba diciendo Espero que les haya gustado el video Compartan Compartan ahí Para Que cuando yo Cuando yo vuelva a subir este video Ustedes Sean ahí Este Notificados Suscríbanse Para que Para que Youtube Les notifique a ustedes Cuando yo Cuando yo suba un nuevo video Compartan Compartan Dale like Chao chao Chau 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 Chau